no puedo entender lo que yo estoy diciendo, lo importante es que las cosas que estamos hablando de eso si vos tuvieras algo de consideración por lo que me estás diciendo, pero no, en cambio vos haces lo que querés y no lo escuchás, yo tengo muchas cosas para decirte que me disimportantiza para, para, vale la pena lo que estás haciendo vale la pena entrar en discusiones estériles que nos hacen dejar de enfocarnos en nuestra misión no, y eso lo vemos en las actitudes de Jesús en el Evangelio de hoy Jesús sabe distinguir los momentos, los lugares, el Espíritu Santo estaba con él qué lindo que también nosotros, los que nos decimos seguidores de él, tengamos esa capacidad de discernir pidamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que venga a nuestras vidas ser firme en nuestras convicciones, pero tener la paz del corazón para que nada ni nadie te la pueda arrebatar llena tu corazón de Dios y que no te roben la paz a seguir andando, vamos que se puede